Este acto se celebra en un contexto de las terceras Jornadas Constituyentes de Granada, construyendo la Alternativa Republicana, actividades que tradicionalmente viene organizando UCAR. Granada Republicana es una asociación transversal en la que participan personas de diferentes ideologías del ámbito de la izquierda y que tiene como objetivo fundamental el advenimiento de la Tercera República Española. Todas las propuestas de nuestra asociación están hechas en clave de presente y futuro. Se trata de debatir sobre los problemas de la actualidad política en nuestro país que pueden aportarnos claves para la construcción del pensamiento republicano. El tema que hoy tratamos es de gran importancia por el papel que las Fuerzas Armadas pueden jugar en la construcción de un Estado republicano. El paso de la dictadura a la democracia en España se realizó con una gran resistencia de amplios sectores del Ejército y las organizaciones democráticas que surgieron en su seno fueron depuradas y los militares que se destacaron fueron expulsados y sancionados. Recientemente, hemos tenido que asistir a vergonzosas manifestaciones y comunicados de corte franquista realizados por un sector significativo de altos mandos del Ejército. Hoy tenemos la fortuna de contar entre nosotros con uno de los militares que se han esforzado en conseguir unas Fuerzas Armadas realmente democráticas. Nos acompaña hoy Floren Dimas, oficial retirado del Ejército del Aire, miembro del colectivo de militares demócratas y vocal de la Asociación Civil Milicia y República. Nuestro invitado pasará revista a la actual situación de las Fuerzas Armadas españolas destacando la necesidad de una profunda reforma y revisión de sus funciones para ponerlas al servicio de la voluntad popular y la soberanía nacional. La conferencia tendrá una duración aproximada de una hora y, a continuación, daremos paso a un coloquio con el público para que podáis intervenir y hacer las preguntas que consideréis pertinentes. Así es que, sin más, pues le paso la palabra, cuando termine de sonar el móvil, a Floren Dimas. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer, en primer lugar, a UCAR, la posibilidad que me da de estar aquí compartiendo estos instantes con todos vosotros. Perdonad que estuteé. Me siento más cómodo e imagino que vosotros también. Y también a la iniciativa de Otro Mundo es Posible, de la Universidad de Granada, porque entiendo que este tipo de actividades no se prodigan, quizás en este ámbito, lo suficiente. Además del currículum que Paco ya ha destacado, mío, soy delegado en la región de Murcia o para la región de Murcia de la Asociación Memorialista AGE, Archivo Guerra Civil y Exilio, que es una asociación de ámbito estatal e internacional para promover la inquietud memorialista allá donde no la hay. A ver si me deja tranquilo esto, porque le he quitado el sonido, pero no sé qué pasa aquí. Lo he apagado, pero no lo he ido a apagar bien. Bueno, arrancaremos la disertación en una fecha muy próxima, tal como la del 6 del pasado mes de agosto, en que en el OK Diario, Diario Digital, de nuestro amigo Eduardo Inda, hace público un manifiesto de 181 suscriptores. Y estos suscriptores son, como todos sabéis, altos cargos, mandos de las Fuerzas Armadas. Y los hay almirantes, generales, coroneles, en menor grado algunos tenistas coroneles y un sargento. No había transcurrido un mes, es decir, a finales del mes de agosto, la cifra había subido a algo más de 600. Y a finales del mes de septiembre subía a 1.000. Según declaraciones de los propios suscriptores, algunos de ellos, para evitar medidas y represalias por parte del Ministerio de Defensa, al mismo día siguiente de haber pasado de la situación de reserva a retiro, habían firmado. No lo habían hecho antes, para no entrar en el tema de la falta de subordinación. ¿Quiénes son estos 1.000 militares en actividad, perdón, en la reserva y en situación de retirado que han firmado este manifiesto de adhesión a la memoria del general Franco y de rechazo a la medida gubernamental de desalojar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Ellos mismos nos lo han contado porque precisamente en esa primera noticia de OK Diario, que no sé si estará todavía accesible, venían los nombres, apellidos y a través de un rastreo medianamente somero en el Google, pues hemos sabido que hay ayudantes del Rey, jefes de la Escuela de Estado Mayor, jefes de la División Acordazada de Brulete, de la División Aerotransportada, de la Escuela Militar de Montaña, es decir, de almirantes, jefes de Estado Mayor. O sea, ha estado la cúpula militar de los últimos 20 años, son hoy los suscriptores de un manifiesto de adhesión a Franco. Nos ha estado engañando a todos los españoles, a unos más y a otros menos, presentándose, abrazándose a la bandera de España y presentándose como los adalides de la defensa de los principios constitucionales. Y ahora, esas mismas personas que dicen abrazar y defender hasta la última gota de su sangre los derechos y libertades constitucionales, son los mismos que se manifiestan a favor de un dictador. Ante una amenaza de esta categoría, un reto, diría yo más que una amenaza, un reto de esta categoría, que no solamente es al gobierno, sino es al espíritu democrático de cualquier español. ¿Cómo ha respondido en su conjunto la sociedad? Pues en su conjunto no ha respondido. Ha sido, digamos, por sectores y por fases. Hay primero una respuesta democrática que enlace precisamente de entre sus propios compañeros. Aquí sí que hay algunos en actividad, otros en la reserva, y algunos retirados. No son ni 181, ni 600, ni más de 1.000. Son 23. ¿Por qué? Me preguntaban a mí si es que en las Fuerzas Armadas no había más demócratas. Claro que los hay, pero ¿tienen miedo? O sea, en las Fuerzas Armadas el mero hecho de hablar de derechos humanos es considerado, para que te miren ya, de reojo. Inclusive, hablar demasiado de la Constitución y de los derechos constitucionales te hacen que te miren con cuidado. Bueno, hay una respuesta mediática. Bueno, tengo que decir que esta respuesta democrática inmediata al manifiesto de estos franquistas, que la dan los militares precisamente, hay entre ellos miembros de un colectivo al que yo pertenezco, ANEMOI, en inglés clásico, Todos los Vientos, asociación, que no es una asociación, es un colectivo de militares demócratas. También está detrás un foro de militares demócratas, se denomina así, Foro Milicia y Democracia, que no, como empieza ese contramanifiesto, dice que no tenemos, no nos situamos en ningún rango superior de autoridad democrática ni de ningún tipo, simplemente nos consideramos simplemente demócratas. La respuesta mediática, eso sí se hace notar casi de inmediato y lo hemos sufrido en prácticamente todas las cadenas de televisión, en donde se han paseado impunemente lo más granado del facherío hispano, saltando de plató en plató y sin ningún reparo, sin ningún freno, demostrando la adhesión a Franco y queriendo desvirtuar, queriendo restar su sentido al propósito del Gobierno de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, tal y como proclama el famoso manifiesto. Pero, sin embargo, hemos tenido una orfandad absoluta en estas comparecencias, en esta respuesta democrática en los medios de comunicación, porque a mí la verdad es que me sonrojaba bastante e imagino que a algunos de vosotros y vosotras también les habrá sucedido, que me abochornaba ver la pobreza de los argumentos de las personas que participaban en esos debates, digamos que defendiendo el sector democrático. La respuesta gubernamental era la que yo esperé desde el primer momento. Es decir, como pasaban las semanas y el Gobierno ni hacía ni decía ni contestaba ni nada de nada, yo escribí una carta abierta que tuvo su cierta trascendencia porque fue anterior a la carta de los... a la respuesta democrática corporativa de los militares demócratas y le hice en soledad y se llama así carta a los 181 militares franquistas. Se puede... Todavía está en Internet. Y además, se hicieron un eco de esa carta abierta muchísimos medios, todos ellos en Internet. ¿Y qué le decía yo? Lo mismo que he dicho al comenzar mi intervención aquí. Nos habéis estado engañando. Habéis estado abrazados a la democracia diciendo que eran los paladines que estabais dispuestos a derramar en defensa de la unidad de la patria, eso sí, y de la Constitución hasta la última gota de vuestra sangre, ya no es decir que la última gota de vuestra sangre la reserváis para el caudillo. Esa carta fue la que sacó un poco de... de la inoperancia o quizás la falta de respuesta inmediata al colectivo militar que finalmente pues se decidió y saltó adelante. La respuesta gubernamental se hizo mucho de esperar. Se hizo porque ya no le quedaba otro remedio, porque ya estaba en toda la prensa, estaba en todas las emisoras de radio y en todas las cadenas de televisión y el gobierno ya tenía que hacer algo. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la ministra de Defensa de un gobierno socialista? Pues, una reedición del juicio de Salomón dice que mirando a ver la lista de los suscribientes del famoso manifiesto de adhesión a Franco que sólo detectan la presencia de cinco militares altos mandos todos que están en situación de reserva y, en consecuencia, bajo la jurisdicción de la disciplina militar que les prohíbe taxativamente pronunciarse en ese sentido y coge a otros cinco del manifiesto antifranquista o antidemocrático de ellos tres en activo un cabo de de ingenieros un guardia civil y un soldado de infantería y también les abre un expediente por la misma razón es decir vamos a hacer un ejercicio de Ucronía y nos trasladamos hoy a Alemania y nos imaginamos que ya hay que hacer un alarde de imaginación ¿verdad? que en 181 militares del ejército alemán envían hacen público un comunicado manifestando públicamente su adhesión al cabo Hitler solo al cabo Hitler ellos no quieren entrar en otras en otras vicisitudes de su trayectoria como si fuera posible como decía yo en mi carta a los 600 no era a los 100 era a los 600 como si fuera posible con un bisturi diseccionar la parte de Franco o de Hitler que es militar y la parte política o criminal y así estamos esperando a ver a que resuelva el gobierno que da el mismo tratamiento a los antidemócratas a los franquistas que a unos militares que no hablan para nada de ninguna otra reivindicación más que el respeto a la constitución por lo visto hoy día defender la constitución esta constitución monárquica algunos la consideran revolucionario y ese algunos pues entre ellos hay que señalar el ministerio de defensa que es quien ha abierto el expediente lo ha hecho la jurisdicción militar pero hay una ministra de defensa que no ha dicho ni pío la respuesta social yo no la he percibido los sindicatos las el resto de los sectores sociales asociaciones hasta la fecha y organizaciones como la vuestra y poco más se han pronunciado únicamente se han movilizado eso sí mediante pero claro con una publicidad muy limitada las asociaciones memorialistas o de memoria histórica porque ellas sí que entienden perfectamente el alcance que tienen un pronunciamiento como el de los militares franquistas y luego está la respuesta política que era que también esperábamos es decir los partidos tendrán que decir algo ante una asonada de este calibre donde toda la cúpula militar mejor dicho no están todos los que son pero sí son todos los que están es decir una parte muy importante de la cúpula militar durante dos décadas han resultado que eran franquistas y que siguen siéndolo porque nadie nos garantiza que de un día para otro o sea hoy día un señor pasa de la reserva de actividad a reserva y de reserva pasa a jubilado y el día siguiente va y firma un manifiesto franquista que nos garantiza a nosotros que ese relevo ideológico no se haya dado en las unidades donde han estado andando la respuesta política es la que esperábamos no solamente del gobierno que ya hemos visto cuál ha sido su respuesta atacar de la misma manera a los franquistas que a los demócratas sino esperábamos que los sindicatos sobre todo los que se autodenominan sindicatos de izquierda hubiesen comparecido con la energía y el escándalo que representa esta situación pero por lo visto nuestros líderes políticos de la izquierda se toman muy en serio sus vacaciones porque ninguno nadie ha dicho ni pío en relación con esto yo todavía estoy esperando que se pronuncien esa ha sido quizá la mayor sorpresa que yo me he llevado y ahora veamos de qué manera la impronta franquista está presente en las Fuerzas Armadas para empezar en el plano mío personal es decir que yo no he perdido mi contacto con las Fuerzas Armadas no de manera institucional que no tengo relación no tengo ninguna sino por mi condición de investigador histórico y bueno porque mantengo amistad personal con algunas personas algunos están en activo otros están en la reserva pero me suelo dar una vuelta de vez en cuando por las unidades militares en donde todavía no me conocen lo suficiente e inclusive fuera de lo que es el ámbito militar pues sí que tengo todavía dos buenos oídos no me funcionan muy bien pero con algún esfuerzo y sí que uno conoce el ambiente y uno se sorprende de que pese al tiempo que hace que falto de las Fuerzas Armadas veo que es que no hay diferencia no es que hay poca diferencia es que yo no percibo a través de lo que me dicen y me cuentan no percibo que haya habido cambios sustanciales en el pensamiento de la gente y por desgracia ese pensamiento es extrapolable también a la Guardia Civil y ya no puedo decir otro tanto porque no lo sé en la policía y en otros ámbitos en los rituales habrá porque ya sabemos que en los aspectos taumatúrgicos de la vida humana hay cosas que son desde el punto de vista intelectual son irracionales no hay explicación racional pero a mí me espanta cada vez que veo imágenes como la del Cristo de la buena muerte de Málaga a mí eso me espanta en general me espanta cualquier cuando veo un Cristo rodeado de bayonetas y de pistolas y de fusiles a mí pues la verdad es que tendría que ser católico o creyente y tendría que seguir produciéndome la misma sensación de pánico porque no solamente que es un escándalo en relación con la laicidad del Estado español que no se ve por ningún lado en imágenes como esas sino además la legión con lo que históricamente representa la legión porque no ha habido ningún momento ni en la historia de la legión como ahora veremos ni en general del ejército español tierra, mar y aire ningún momento en que haya habido una como si lo ha habido en los ejércitos alemanes en los ejércitos belgas holandeses italianos en que haya habido un reconocimiento solemne y público de ruptura con sus antecedentes históricos en los rituales y seguimos todavía con los rituales heredados del nacionalcatolicismo franquista y que está inserto en las fuerzas armadas uno de ellos es la presencia del cuerpo de capellanes militares en las tres fuerzas armadas y además en la guardia civil con sus patronas sus fiestas religiosas sus actos además actos muy glamurosos muy a los que se invita a políticos se invita a sindicalistas se invita a los medios de comunicación naturalmente se encarga de hacérnoslo llegar a nuestros hogares a través de la radio y la televisión y lo hacen con la mayor naturalidad del mundo como si la televisión alemana pues hubiese alguna versión parecida a la del Cristo de la Buena Muerte a cargo del ejército alemán y hay un aspecto que se percibe cuando en el interior de las fuerzas armadas yo comprendo que hablar de cómo se respira el ambiente de las fuerzas armadas es bastante difícil a personas que lógicamente por su por su situación geográfica pues no han entrado en en estos ámbitos pero es el ambiente eso no se puede ver desde la calle se ve cuando estás dentro cuando estás dentro percibes pues fijarse algo tan sencillo como es que entras en una sala de oficiales o de suboficiales y vas a tomarte un café y está puesta la televisión y contemplas como pues un jefe un oficial un cabo uno cualquiera de los que están en la barra con su uniforme tomándose su café por la mañana bien temprano y se asoma a la pantalla de la televisión pues qué sé yo Pedro Sánchez y con la mayor naturalidad del mundo dice cualquier disparate ahí está ese o como yo escuché a un capitán de fragata decir este va a arruinar España eso hace 15 años no se oía en un cuartel ahora sí luego decir que la situación ha cambiado no ha cambiado no es exacta ha empeorado en muchos aspectos que se respira en el ambiente de las fuerzas armadas se respira ante todo hay un culto pero el culto no es el culto hay una serie de palabras que son casi iconos que es España la bandera la patria y el rey y menos el rey las otras tres son insustanciales porque estamos hablando de de conceptos intangibles la patria la bandera quitando el trapo la patria España pero no se habla nunca de los españoles que bonita una España sin españoles ¿verdad? porque no plantea conflictos el culto al rey miren quizás algunos no lo sepáis yo he estado cinco años en la casa real en la guardia real no en la casa en la guardia real en la escuadría plus ultra del ejército al aire y aunque dentro de la modestia de mi caro allí pero yo ni era ciego ni era sordo y veía y escuchaba y allí yo descubrí muchas cosas porque tengo que decir que yo era bastante pardillo cuando yo aterricé por allí con no llegaba a 30 años y realmente yo pensaba que aquello era el no a más de la democracia que realmente el rey era lo que dice ser pero claro al propio tiempo a mí me rechinaba ver que en el templo de la democracia aparte del parlamento naturalmente como era el palacio de la zarzuela las conversaciones que yo oía no diferían nada de las que yo había oído hacía 15 o 20 años antes en la calle en ámbitos de la ultraderecha de la falange o del movimiento y me rechinaba aquello os voy a contar una anécdota muy breve y es el día que yo hice la presentación en la guardia real destinado desde la escuela militar de paraquedismo de alcantarilla yo me presenté allí un día del mes de julio de 1982 el año siguiente al golpe de tejero y una buena costumbre es que allí te asignan un suboficial durante dos días porque es una unidad muy grande que tiene muchas unidades para que te vayan presentando los diferentes mandos para que ellos te conozcan y sobre todo para que tú los conozcas y durante dos días pues estar de despacho en despacho vestido de entonces el uniforme nuestro parecía de la marina porque era enteramente blanco de arriba abajo y saludando saludando y saludando y a medio saludar de la mañana dice mi compañero vamos a tomar si te parece vamos a tomar un cafelito divino entramos en la sala de oficiales y pide un café aquello era una serían las 11 10 y media por ahí y había bastante gente allí y pues en la confianza con un amigo le digo digo oye Rafa digo oye y cuando estaba aquí el general Franco él solía venir por aquí y fue decir esa frase y se hizo el silencio más absoluto porque todos callaron y todas las miradas convergieron en mí y yo me quedo percibo esa situación y me dice mi compañero es que aquí a Franco le llaman el caudillo digo yo ah esa era el sitio esa era la unidad a la que yo iba destinado a partir de ahí pues ya podéis imaginaros como poco a poco fui aterrizando en un planeta que para mí era un planeta equivocado pues el culto claro la explicación es muy sencilla ahora fácilmente se percibe los franquistas entendían perfectamente lo que yo no había entendido y es que la corona el rey entonces Juan Carlos I era la garantía para que nada cambiara para que solo cambiara el escenario cambiara la decoración se tuneasen un poco los modos y las formas pero todo seguiría igual la guardia real tengo puesto aquí en la chuleta esta es un nido de fascistas lo digo y lo mantengo porque fascista no hay que andar haciendo grandes ejercicios intelectuales es el que no es demócrata había un chotis muy gracioso de la clandestinidad de Rosa León que decía entre otras cosas decía aquella que empezó diciendo hay que risa tía Felisa se te nota el azul de la camisa y terminaba diciendo el que no es demócrata es fascista el rey es además en el ejército juez y parte porque junto con Corea del Norte España es el único país del mundo en el que el jefe del estado es el jefe del ejército y podrán alguno o alguna decir no y el presidente de los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos es el jefe del botón nuclear porque el mando directo de las fuerzas armadas el jefe táctico logístico y estratégico es el secretario de defensa o la reina de Inglaterra pues no no es el jefe del gobierno perdón del ejército inglés la reina de Inglaterra la reina Isabel II es coronel de la guardia real pero no jefe del ejército esa categoría solo la tiene el rey Felipe VI y el presidente de Corea del Norte entonces siendo juez y parte eso es incompatible con el con el fondo constitucional que prevé reformas en la constitución porque cuando una reforma en la constitución podría apuntar por causas legales a un cambio de régimen si resulta que el jefe del ejército el que a su modo interpreta la constitución es el rey pues ni el más iluso pensará que el rey se va a quedar quieto así la jefatura del rey es una coartada para el conjunto del sistema para que nada cambie y los ciudadanos son los rehenes pero hay más y es el entorno del ejército de los tres ejércitos el entorno financiero que no forma parte de la estructura militar digamos que es el universo que se mueve en torno al ámbito militar el entorno empresarial y los entornos geopolíticos tanques anticuados comprados sin exceso y arrinconados en su base de Zaragoza por dos razones una porque son soletos hablo del Leopard y porque para los que están todavía en buena situación de operatividad no hay presupuesto para gasolina porque un carro de combate consume mucho combustible para diésel aviones ahora hay que renovar el parque de los F-18 que ya tienen más de 35 años y estamos hablando de que de más de 120 aviones esos aviones cuestan una fortuna y el F-18 es un avión que está configurado como un avión para embarcarlo en portaaviones de hecho se compró la Marina Americana pero ni siquiera el portaaviones recién comprado que es ese otro tema recién comprado bueno lo ha construido la Armada Española en Arcilleros Españoles el Juan Carlos I no está especialmente diseñado para ser apto para este tipo de aviones es un tipo de aviones para portaaviones y los portaaviones a su vez se fabrican para defender como su concepción nos dice intereses ultramarinos y qué intereses ultramarinos puede tener España más allá de las Islas Canarias o las Baleares ninguno y las Baleares con un portaaviones son indefendibles y las Canarias menos el tema de los submarinos ha dado pie para muchos chistes y bromas submarinos que no flotan aviones que se caen tanques arrumbados pero esto no es un chiste ni es una broma porque hablamos de decenas de miles de millones de euros el presupuesto de defensa es uno de los más abultados es uno de los más abultados ahora daré las cantidades y además es el quicio de las puertas giratorias si echamos hacemos un recorrido por los últimos subsecretarios de defensa inclusive alto mando hay que tener en cuenta que el militar pasa la reserva a los 56 y a los 65 pero en la reserva y mediante alguna operación que es legal pueden asumir trabajar para empresas y ahí tienen trabajando para empresas armamentísticas o empresas muy importantes en España de mantenimiento de software mantenimiento y creación de software mantenimiento y creación de sistemas de radar pues todo este complejo mundo tecnológico están contratados por las mismas empresas para la adquisición de cuyos elementos han intervenido el presupuesto del ministerio de defensa trabaja ahora mismo con un déficit de 4.000 en el año 2018 contiene un déficit es decir ahora mismo está en números rojos por un valor de 4.300 millones de euros ahora estamos ya fuera de cuentas y todavía no ha terminado el año el gobierno se escuda en que por imposición de la Unión Europea perdón de la OTAN bueno realmente es lo mismo por imposición de la OTAN en que vamos a por el 2% del PIB para el año 2023 el 2% del PIB no he hecho la cuenta pero deben de ser bastantes millones deben de ser tengo ya aquí apuntado 22.000 millones casi 22.000 millones de euros valdría la pena invertir esos dos 22.000 millones de euros en la seguridad nacional porque ¿cómo percibimos nosotros la seguridad nacional? ¿eso cómo se percibe? yo percibo una sanidad por la calidad de la asistencia que recibo yo las personas de mi entorno las que yo conozco o mis compatriotas yo puedo percibir la calidad de la educación por los resultados académicos de los hijos de mis compañeros o de yo puedo percibir la calidad de las carreteras pero ¿cómo se percibe la calidad de la seguridad? si resulta que nosotros estamos alentando con el instrumento de las fuerzas armadas el que España se convierte en un objetivo del terrorismo internacional esto es gravísimo esto es gravísimo porque en actuaciones como las que actualmente sigue el ejército en la frontera del Báltico es peligrosísima recordaréis hace creo que tres meses quizás cuatro no, tres meses fue este verano que a un piloto español de un F-18 se le disparó disparó no se le disparó disparó fortuitamente por error un misil aire-aire ese misil vale 600.000 euros cifras del Ministerio de Defensa y se perdió no se sabe si estalló si cayó a tierra si se desintegró el aire por fortuna no le dio ni a ningún avión propio porque iban varios aviones de varias nacionalidades y no cayó en suelo ruso pero cuando se está en un momento internacional tan grave tan tenso como hay en la frontera con Rusia con fuerzas de la OTAN pululando por allí y con los aviones los aviones iba a decir soviéticos los aviones rusos haciendo otro tanto otro tanto también por la frontera cualquier incidente y más hablando de misiles puede tener consecuencias muy graves no voy a decir que ahí vaya a empezar la tercera guerra mundial ni mucho menos pero ya está suficientemente tensa las relaciones económicas con Rusia con el embargo a los productos agrícolas españoles para que todavía se agrave más hay un caso que ya conoceréis que es el caso del teniente Luis Gonzalo Segura un teniente del arma de ingenieros que fue expulsado del ejército hace creo que dos o tres años por denunciar la corrupción en las fuerzas armadas para quien no conozca el caso y en un minuto diré que él desde su puesto que era un puesto administrativo y en la documentación que manejaba él veía ahí unas cifras muy raras como persona íntegra que es eso no es ningún mérito porque se supone que es consustancial con un militar que responda a los valores que tiene que tener se lo dijo en confidencia por conducto reglamentario a sus mandos respuesta de los mandos pues es la respuesta que recibe de alguien que ya sabía él perfectamente que eso sucedía bueno tú deja eso intentando apartarlo que no investigase que bueno que lo diese como normal y pusiera el sello bueno le pasó como a mí cuando llego destinado a la guardia real se sorprende porque concebía que eso no estaba bien y continuó por conducto reglamentario pero cada vez que daba un paso más arriba al conducto reglamentario veía que las sonrisas se tornaban hacia él cada vez más más torvas y entonces decidió ya en última distancia hacerlo saber a sus conciudadanos iba y escribió una novela pero una novela en donde todo parecido con la realidad es pura realidad solamente cambia los nombres porque los hechos están ahí y se llama Un paso al frente aquello primero intentan secuestrar la edición y de hecho cuando iba a salir a la calle es impedida la distribución sigue adelante con otro libro ya más Un paso al frente y este libro ya si tiene tuvo ya una distribución relativamente claro no es esto no es planeta y le llaman los periodistas y él comparece él estaba en activo todavía y él comparece ante los medios de comunicación pues sosteniendo aquello que decía en su libro no va a decir lo contrario y a continuación pues vienen que ya le llaman a capítulo y le abren un proceso en el cual no se respetan las garantías procesales que todo ciudadano tiene derecho y le expulsan del ejército por hacer manifestaciones contrarias a los intereses del ejército contrarias a los intereses del ejército denunciar la corrupción porque si fuera incierta y él denuncia si yo presento una denuncia y esa denuncia la hago yo basándome en pruebas o por lo menos en ciertas evidencias y el juez considera que esas evidencias no han lugar a abrir una investigación me lo tiene que argumentar y con la misma se cierra el caso pero cuando lo que se está persiguiendo es precisamente el acto de denunciar y no la propia esencia de la denuncia pónganle un nombre tiene un nombre en justicia y eso se llama prevaricación le expulsan de las fuerzas armadas y entonces dedica más de un año a preparar un libro que este si ha tenido una aceptación bastante buena que es el libro negro del ejército español es un tocho de setecientas y pico páginas y se quedan ustedes alucinados de conocer cuanto se está ocultando a la población en relación con la corrupción en las fuerzas armadas y ahí las fuentes informativas son fundamentales porque él sabe cómo se las gastan las fuerzas armadas a la hora de perseguir a las personas que dicen la verdad y que cuentan lo que pasa la mayoría aparte de confidencias de compañeros suyos y de su propio trabajo de investigación es que la mayor parte aparece diseminado y aparentemente como desconectadas en todos los medios de comunicación desde las facturas falsas en varios ejércitos por supuesto traslados con ocasión a contratas falseadas y algo tan grave que es cómo la compra el estocaje en exceso estos días o estas últimas semanas hemos visto el escándalo que se ha formado con la venta de los supuestos misiles inteligentes a Arabia Saudí 200 bueno los los aparatitos son unos cacharros de 6 metros de largos que no recuerdo ahora mismo lo que vale cada uno pero cuesta una fortuna y eso no lo vende la industria militar española no lo vende el ejército es decir lo tiene en stock entonces un arma de esa potencia de esa potencia y que es un arma que es un arma de intervención que es un arma para la guerra que hace España con 200 en un stock que se puede desprender perfectamente de 200 misiles de esa categoría pues sencillamente de una un sobreestocaje es decir se compran más misiles de los que realmente España necesita ¿quién sale beneficiado? España la seguridad española o los que salen beneficiados en la industria armamentística o quien sale beneficiado es el ministro saliente o salientes de defensa y sus amigos os ruego si tenéis posibilidad no sé si en la biblioteca lo tendrán que le echéis un vistazo al libro del teniente segura el libro negro del ejército español y ya vamos cerrando mi intervención hablando de la OTAN diréis vosotros ¿y qué tiene esto que ver con el franquismo en las fuerzas armadas? pues mirad tiene que ver que en los ejércitos europeos en todos sin excepción ninguna anida un pensamiento bastante conservador yo he estado fuera de España en algunos sitios y lo he comprobado de que de que realmente la psicología del militar no haría mucho de un país a otro pero sin embargo si hay una diferencia fundamental y es que a ningún militar alemán inglés belga holandés danés finés no finlandés no noruega o noruego se le ocurre hacer alardes como el que han hecho los 181 600 y hasta mil militares franquistas el peligro de la OTAN es que cada día que pasa es el sector más conservador va ganando sitio en la cúspide y claro eso se comparte y ahora mismo el papel que España tiene en la OTAN es peligrosísimo porque nos coloca en una situación que no voy a decir que sea irreversible pero sí que puede traer graves problemas de futuro y es la normalización del armamento según los criterios de la OTAN es decir que España como el resto de los países va perdiendo libertad en cuanto al armamento en cuanto a la doctrina de empleo en cuanto a la formación de los militares porque se tiende a normalizarlo todo para que digámoslo así funcionase todo como si fuese un único ejército el peligro que tenemos es de vernos involucrados en un conflicto que para nada representa los intereses del común de los españoles para nada para nada tenemos una OTAN intervencionista una España que puede ver si implica en un conflicto serio y tenemos que todavía queda por hacer en las fuerzas armadas españolas una auténtica revolución democrática mirad la institución militar ni España ni ningún país del mundo puede calificarse de una organización demócrata porque lo que realmente imprime carácter a la institución militar es el elemento de la disciplina es la jerarquía y la orden dada siempre y cuando la orden no constituye un delito naturalmente sea legítima entonces digamos y en España realmente los militares no son demócratas no se hace un test de ingreso en las fuerzas armadas para ver quién es demócrata ni se examina a nadie de demócrata únicamente es un compromiso que adquiere él o la que entra al servicio de las fuerzas armadas pero claro en ninguno de estos países que he citado anteriormente tienen asumido existe el prima sobre todo la disciplina y la disciplina y la jerarquía parece como que es antidemócrata pero no porque los bomberos tampoco son una organización democrática porque para que funcione tiene que haber una jerarquía de funciones pero es que en el ejército español además de una jerarquía de funciones existen otras jerarquías es la jerarquía ideológica y esa es la razón por la que tantos militares demócratas que hay en las fuerzas armadas no se atreven a abrir la boca en un país supuestamente de derecho y democrático entonces qué falta qué hervor le falta a las fuerzas armadas no le falta un hervor le falta un asado un asado democrático porque en los centros de formación ahí está la madre del cordero se debería hablar a la misma vez que se habla de la disciplina de la patria de la bandera de las grandes batallas de la sangre y del oro y del culto al rey se debería hablar de dos cosas del pueblo español de los ciudadanos que nunca jamás salen los discursos de ninguno de estos prevostes nunca y se tendría que hablar del único referente honrado y demócrata que tiene las fuerzas armadas españolas que fue el ejército popular republicano cosa que sí tiene por ejemplo el ejército francés cuyo referente inmediato son las fuerzas de la Francia libre hasta la caída del muro en el año 1989 como sabéis la fiesta de las fuerzas armadas alemanas fue el 20 de julio y muchos recordaréis que pasó un 20 de julio los que hayan visto la película valquiria lo recuerdan fue el intento de asesinato de ejecución de hitler por militares del ejército alemán es decir el ejército alemán considera ejemplariza y da categoría de héroe a los que atentaron contra un dictador y todavía hoy en el patio de armas del bundelblock en berlín yo he estado allí presente en ese acto las fuerzas de los tres ejércitos cada 20 de julio hacen un acto sencillo pero muy solemne y depositan unas flores en memoria de las víctimas que fueron muchas de aquel atentado y ya termino diciendo que el mando lo que la más rabiosa de las necesidades que hay en relación con las fuerzas armadas es que un rey no puede ser jamás el jefe de un ejército porque en primer lugar debería ser inconstitucional porque va contra la propia esencia de la constitución el rey no puede ser árbitro si tiene a la misma vez el garrote tiene que tener un control parlamentario el ministro de defensa la autoridad del mando supremo tendría que ser un civil el ministro de defensa y todas sus decisiones las más graves tenían que ser sometidas al refrendo del parlamento español sino entonces el ejército no está para servir a la voluntad popular sino para la voluntad de una única persona el rey y termino diciendo aunque sea digamos algo que no es de lo más relevante que ahora mismo el ejército tiene una cantidad inmensa enorme de residencias clubs campos de golf locales lugares hípicas de esparcimiento de su personal me parece muy bien porque yo los he disfrutado pero yo quiero que conmigo lo disfruten también mis compatriotas civiles esos bienes que se sostienen con el dinero público con el dinero que os quitan de vuestra nómina tienen que ser compartidos por todos los españoles si quieren realmente que haya una conciencia nacional de defensa lo primero que tenía que haber es una defensa nacional y la nación y nos enseñaron muy bien los republicanos franceses de 1789 es el pueblo nada más y muchas gracias gracias aplausos bien muchas gracias por tu disertación muy interesante nos ha ilustrado mucho sobre la realidad actual del ejército español y de todos los problemas que hay en su seno y ahora pasamos si os parece a un debate así es que podéis pedir la palabra y le vamos dando sí Isidro en primer lugar bueno felicitar por la la didáctica los sencillos por la que ya he puesto en conferencias y nos ha ilustrado en una cuestión que normalmente estamos un poco ajenos lo que es el común de los urbanismes el común de los mortales yo a raíz de lo que se está viendo a raíz de lo que se está viendo en ese comunicado y lo que se ve en la prensa en un momento determinado está igual quisiera hacer una reflexión en el sentido de que bueno la fuerza armada precisamente fue con la que con aquello de el ruido de sabre o el peligro de los sabres decidieron que la transición la constitución del 78 fuese más allá de lo que fue por otro lado parece ser que si bien se cambió a la vista de los hechos que vemos hoy día el poder legislativo no tanto hubo cambio ni en el judicial a los hechos no permito pero mucho menos en el militar en el militar no solo no hubo ningún tipo de reforma ni de remodelación ni de depuración ni de limpieza sino que con sorpresa hoy día cuando leemos esos comunicados pues vemos apellidos que nos ponen por lo menos a mí el vello de punta Muñoz Grande el hijo de Tejero etcétera 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 entonces claro hasta qué punto esa gente o ese entroncamiento por la ideología que representan no por el apellido por cierto no es cuestión de apellido una cuestión de evidencia sino que por la ideología que representan hoy día son un elemento troncal del ejército español no lo que señalaban no únicamente lo que señalaban de la deficiencia en la enseñanza que hay sino que también están ahí y hasta qué punto las nuevas generaciones que se van incorporando al ejército son suponen una cierta si no ruptura un cambio un cambio con lo que son todo ese ejército que viene de la guerra civil y que viene de la falange y que viene del franquismo puro y duro y que se ha enquistado y que son hoy día a la vista de los hechos la estructura troncal del ejército ¿no? y cuál sería o cuál debería ser aparte de la propuesta que acabas de realizar de que se debería de cambiar la jefatura de la fuerza armada y que fueron los ministros de defensa un civil etcétera etcétera qué otras medidas además serían necesarias para conseguir que España tuviera un ejército llamémosle democrático homologable un poco más allá de lo que sería de lo que hoy día es y que por lo menos que estemos a nivel de esos ejércitos que ha citado reiteradamente como el ejército belga el ejército alemán el ejército italiano etcétera 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 es el diario de Eduardo Inda ok diario yo lo leo todos los días por lo menos los titulares y luego según veo profundizo o no pues hoy en referencia a algo que sucedió ayer el teniente general que es el máximo nivel de empleo de ahí ya pasa a capitán general que es el rey es decir alguien que tiene la máxima el máximo grado que se puede al ejército un teniente general que es el teniente general jefe del mando de operaciones del ejército de tierra asiste a un acto cívico de un colectivo homófobo declaradamente homófobo como es hazte oír aquel del autobús que entrega sus premios anuales y este año le ha tocado al ministerio de defensa entonces en un acto en un hotel céntrico de Madrid se persona este teniente general de uniforme aparece en la fotografía en lo que hay diario y ¿qué dice en su discurso? que acude designado por el por el ministerio no dice ministra dice por el ministerio de defensa y que además lo hace con muchísimo gusto en principio podríamos pensar bueno en la jerarquía militar te ordenan que vayas y vas y tú puedes pensar pero es que le añade de su propia cosecha decía sonriendo decía el artículo reconociendo la enorme dificultad que existe hoy día así con retintín para expresar la identidad del sentir de colectivos como el de hazte oír con el del ministerio de defensa ambos defensores de los mismos valores ¿cómo va a haber un cambio en las fuerzas armadas si con un gobierno socialista uno tiene oportunidad de leer estas cosas en la prensa digital española? ¿dónde está el cambio? o sea eso sería para que este señor hoy con un policía militar a cada lado estuviese ya en la prisión militar de Alcalá pendiente en arresto provisional pendiente de que se le abriera el sumario correspondiente por eso pero no prefieren a cinco demócratas firmantes de un manifiesto constitucional abrirles un expediente sancionado ¿que que hace falta? pues yo creo que fundamentalmente porque esto como sucede en temas educativos hay tiene que seguir varios cauces transversales pero el principal de todos a mi juicio es la formación las academias militares si no hay una formación academia y claro para que empiece el cambio en las academias militares tienen que cambiar los programas los programas formativos y el profesorado porque claro si mantenemos un profesorado que ya sabemos cómo piensa con un programa por muy nuevo que sea pues ya sabemos lo que pasa cuando te cambian un programa pero tú empiezas pues vas y le das la vuelta como no tienes una cámara allí y tienes tu libertad de cátedra pues haces un poquillo lo que quieres tiene que ser la revolución democrática en la formación del militar y luego después ya la jerarquía claro pero la formación tiene que ser en valores democráticos en respeto a la voluntad popular y eso se tiene que hacer naturalmente en el actual marco con un jefe de estado que es el jefe del ejército pues es empezar la casa por el tejado porque a mi juicio tiene poco sentido hablar del pueblo y hablar de la constitución si esa constitución es la que la base legal para que el jefe del estado sea el jefe del ejército es decir que lo primero es el cambio el cambio del régimen o sea vamos a ver a mi juicio es casi poco menos que imposible que haya una revolución democrática en las fuerzas armadas si no hay un cambio ahí no hay un cambio en el estado en la forma de poder social, político y económico y bueno también como otro chascarrillo ya veis que esto es muy heterodoxo en el ambiente en que me encuentro y al que pertenecéis pues esto es una rara avis en Francia yo he tenido el honor de asistir a varios actos relacionados con la resistencia oportunidad que me ha brindado la asociación a la que pertenezco AGE Archivo Guerra Civil y Exilio y desde luego creed que es que uno se emociona cuando por ejemplo en Bayona un 14 de julio fiesta nacional francesa se homenajea a no solamente a los soldados de la Francia Libre que luchan contra la ocupación nazi y contra el gobierno colaboracionista de Vichy y que recuerda a los guerrilleros españoles polacos y de algunos otros países del este que combatieron por la Francia Libre recuerdo con tengo un recuerdo muy grato hacia un 14 de abril pero esto hace ya por lo menos más de 15 años en Samonix en los Alpes franceses bajaba yo de Le Guil de Midi y al llegar abajo a la estación del telecabina veo la gran explanada que hay frente a la estación una gran multitud de muchas banderas ¿qué pasa? y me dicen es la fiesta nacional y ahí había una tribuna como ya estábamos cansados pero bueno ¿cómo me pierdo yo esto? si están los míos aunque sean franceses y yo presencié aquello ¿y quiénes estaban en la tribuna? por supuesto las autoridades militares las autoridades civiles el alcalde pues lo normal en cualquier fiesta de este tipo pero veo ahí un montón de señores de paisanos que por la edad y por las medallas que lucían pues no hacía falta ir a Salamanca o a Granada para saber que eran guerrilleros que eran personas que habían pertenido o a la resistencia que eran del maquis o de la resistencia urbana y después de la fiesta y eso es lo que la parte más grata del recuerdo es que había un señor que llevaba una banderita como la de alguna de las personas que os las ponéis algunas veces que es la tricolor y me quedé esperé a que terminase un poco aquello esperé a que las enfermeras de la grueja lo bajaran de la tribuna y entonces hablaba español muy poco pero fíjese de todos los años desde el año 39 que llevaba viviendo en Francia por lo que habría pasado aquel aquel español y hablaba español pero con acento francés y entonces le dije que sí era español me dijo que sí me contó así muy brevemente porque la enfermera iba acompañándose en el carrito porque ellos desfilaron él iba en un carrito en una silla de ruedas pues mire mirad eso es lo que yo quiero una reforma de mi país yo quiero un ejército que tenga como referente un momento democrático español no por lo que en la historia representa sino por lo que en la convicción personal representa y los militares son un poco lo que les forma si los forman en valores constitucionales en valores demócratas serán conservadores serán conservadores en un sentido muy amplio no necesariamente en el tipo ideológico en casi todo muy del orden aunque sea orden de apariencia ¿no? pero no golpistas como tenemos aquí que es lo que tenemos no voy a decir que todos lo sean el problema está en que es muy difícil cuantificar y fijarse bien al alcance de lo que voy a decir cuantos no lo son porque es que están callados tienen miedo a hablar porque les van a perjudicar en su carrera si sus mandos conocen que son demócratas algo inconcebible en cualquier país europeo no sé si he contestado a lo que me has preguntado ¿Mercedes? Buenas tardes gracias por esta conferencia porque la verdad que somos bastante analfabetos con el tema del ejército yo quería preguntarle ¿qué ha supuesto la entrada de las mujeres en el ejército español? ¿un cambio? ¿si hay por ahí alguna esperanza de que las mujeres sean de otra manera o al contrario? no sé bueno en el mundo feminista hay un gran debate abierto sobre el tema porque él considera que eso no es incorporado que por ahí por ahí no se va a favor de un del feminismo de lo que es la filosofía feminista pero claro normalmente suele ser en ambientes antimilitaristas en ambientes que no lo son no digo que sean militaristas en ambientes que no son antimilitaristas pues yo creo mi opinión y mi percepción es de que se recibe bien en general no solamente la mujer en las fuerzas armadas sino la mujer en la policía la mujer en la guardia civil o la mujer en los bomberos porque la mujer tiene que ser excluida de cualquier colectivo del tipo que sea del tipo que sea la mujer en las fuerzas armadas yo la verdad en lo que percibo en mis rondas por las bases y bases de marina de la armada y del ejército de tierra menos cuando voy a Madrid sí pero solo eso pues yo veo que en una incorporación se pensaba que iba a ser algo difícil algo pintoresco y ni es pintoresco ni es difícil porque vamos la relación que yo veo claro es una relación muy superficial muy de fuera yo no estoy en las unidades dentro pero lo que comentan mis compañeros lo mismo que la incorporación de extranjeros o sea es que una parte importante yo creo que entre el 15 y el 20% sobre todo la armada son extranjeros sobre todo latinoamericanos pues no hay ningún problema ninguno y con las mujeres los problemas puntuales que hay en relación con la presencia de las mujeres en las fuerzas armadas vienen relacionadas siempre con lo mismo con el acoso pero por lo que percibimos son casos puntuales no es no hay una no es un hecho normal ni siquiera repetido el que se den casos de estos en fin yo tampoco tengo elementos para poder establecer una proporción y poder cuantificar si son muchos o pocos realmente no lo sé pero por las conversaciones que tengo por mis compañeros que están en activo la mujer ha sido bienvenida al principio claro es un hecho como todo lo nuevo pues resulta extraño ver mujeres en funciones que desde los tiempos de Nabucodonosor practicaban los hombres el hombre el macho cabrío pues era el dueño de la situación militar y claro cuando ves una mujer que no solamente está de sanidad sino que la tienes delante de una pantalla de radar o que o con un fusil en una unidad especial operando en los auxiles españoles por ejemplo hay que es la mejor unidad una de las mejores unidades que hay infantería marina española y hay mujeres mujeres infantes y funcionan perfectamente luego ya todas las cuestiones del rendimiento físico por razón del sexo y demás pues es una cosa que está sumida y se compensa con otras cualidades pero vamos no te puedo decir datos de porcentajes o cuantificadores porque no los tengo hola yo quería preguntarte si si aparte de la situación que consideras que hay en el ejército la que nos está acabando hay una parte que es que está claro no que la culpa la tiene en el centro de reforma pero si o por lo menos tengo una análisis que hago que gran parte que la parte de la culpa tiene la culpa de la izquierda en el sentido de que ha abandonado las fuerzas armadas de la izquierda se crea un discurso una teoría que por lo general bueno también creo que la generación política bajo mía posterior a la mayoría de vosotros pero en la que se ha dado por hecho un anti-militarismo que tampoco profundiza mucho en el que se da por hecho que los progresistas no van al ejército que no se crea un relato una teoría sobre qué tipo de cintos que haremos o que la república que el ejército tendría entonces no sé si comparto que hay través de que gran parte del problema de la situación del ejército lo tenemos también de la izquierda que va a abandonar tanto en la práctica tanto como discursivamente y como en teoría lo que cae como una fuerza más democrática y que tenga servicio del pueblo Has tocado un tema troncal casi te invito a que en otra oportunidad desaquí la charla tú porque de verdad has tocado un tema troncal naturalmente la izquierda ha sido casi estatutariamente antimilitarista pero claro tenía sus razones históricas porque qué representa qué ha representado históricamente el ejército las fuerzas armadas en su conjunto y la policía y la guardia civil qué ha representado en la historia de España la represión de las libertades públicas ¿qué momento hay anterior a la instauración de la democracia en que el ejército las fuerzas armadas no hayan tenido un papel represivo nunca históricamente y entonces la respuesta de la izquierda tanto cuando ha estado en el poder como en la oposición es mirar de reojo a las fuerzas armadas como un peligro pero no era un peligro aparente era un peligro objetivo y real el problema está en que cuando se iba a decir es que claro las palabras todas hay que entrecomillarlas cuando va avanzando la democracia vamos a elevar esto a la categoría de democracia sin el plena sin lo de plena pues es verdad que la la izquierda ya se manifiesta menos antimilitarista pero como muy bien has dicho abandona el tema de las fuerzas armadas el tema militar queda fuera del debate político y ni los vemos a nivel local ni a nivel territorial ni a nivel del estado ni a nivel parlamentario yo me pregunto muchas veces de qué hablan los partidos políticos de la oposición o los partidos de izquierda de qué hablan en las comisiones de defensa porque mirad que yo y algunos de vosotros tengo los radares muy potentes ya durante años a ver qué se dice y yo no oigo nada a mí no me llega nada por las vías por las que me llegan otras noticias sobre los temas que se hablan que se habla en comisión de defensa algo te llega lo que se lleva en la comisión de política exterior algo te llega pero lo que se habla en defensa yo nunca consigo enterarme de qué se habla allí y no hay luego más que ver los programas políticos que yo tengo la curiosidad morbosa de leérmelos no todos ni todo en cuando llegan los momentos electorales y el tema militar lo tiene pues como una de las marías ahí queda eso como un tema así sin concretar y ha dicho muy bien qué modelo de ejército pero aquí entraríamos ya en otra en otro en otro área que es el modelo de ejército español que no encaja ni muy poco ni mucho en el tema que nos trae que nos trae hoy aquí pero que en mi opinión el ejército está para la defensa territorial de España y la defensa territorial de España no se defiende como nos quieren hacer creer en la frontera del Báltico porque ahí lo único que podemos tener es el inicio es en la punta de la mecha de la mecha que nos puede exportar aquí y hay otro tema que no lo he dicho y es que ten cuidado que te podrán movilizar porque estamos en puertas de volver a instaurar el servicio militar obligatorio Alemania ya lo ha vuelto a hacer entonces en un ejército democrático a mí no me daría miedo pero ya bastante tenemos con tener el ejército que tenemos para que encima sea más numeroso porque fijarse hay un cierto militarismo en la juventud española que no es democrático hay muchos chicos joven y chicas joven que los oyes hablar y me da miedo de que sería si vistiera un uniforme militar con esa mentalidad y tú los tienes cerquita los tienes muy cerca imagínate esos compañeros y compañeras tuyas que se te echan las manos a la cabeza cuando los oyes hablar ponles un uniforme es que ya no hace falta incentivarlos ni formarlos es que ya están ellos incentivados y como los demócratas en el ejército se callan y los que no son demócratas hablan fuerte por esa razón digo que la reforma que tenemos en puertas es la introducción de nuevo del servicio militar obligatorio quizás con otro formato quizás les paguen un pequeño sueldo quizás en fin tengan más relajado en cuanto al régimen interior y todo eso pero la postre para mí eso no soluciona el problema al contrario lo agrava y desde luego el modelo del ejército español todo lo que no sea la defensa del territorio nacional para que lo que no hacen falta casi más de 180.000 hombres no hacen falta hacen falta pues ejército muy pequeño muy especializado muy bien equipado pero no se trata de defender hoy día no se puede defender las fronteras de un país poniendo una muralla de hombres y una muralla de tanques eso ya se acabó en 1945 hoy día se defiende de otra manera que es mucho más tecnológica intervenir los misiles los misiles de antiaéreos aviones pero si está comprando aviones para embarcarlos en portaaviones para defender para ir a dar la batalla a decenas de miles de kilómetros o miles de kilómetros no está defendiendo los intereses de España la milonga que nos están vendiendo ahora mismo es de que los intereses de España se defienden donde hay conflictos lejanos que pueden tener repercusión aquí en forma de terrorismo pero bueno si es el contrario si es que son esas intervenciones a miles de kilómetros de aquí lo que ha convertido España ahora mismo un objetivo de primer orden terrorista España y lo sabéis muy bien hace de 20 años quizás 25 o 30 años para atrás han tenido buenísimas relaciones culturales diplomáticas y comerciales con todos los países árabes lo recordáis ¿verdad? los que ya peináis canas como yo bueno ya peino pocas ¿no? pero ¿qué queda de aquello? no queda nada yo te voy a hacer una pregunta porque hablando contigo en la comida hicimos referencia a la posible modificación de algunas leyes en el sentido de eliminar la apología del terrorismo ¿no? de eliminar también la ley que hace referencia a la ofensa a los sentimientos religiosos ¿no? y se habla de la posibilidad de aprobar en el Parlamento una ley condenando la apología del franquismo ¿qué nos podría decir sobre eso? porque en el caso de los militares que han firmado el manifiesto al estar ya fuera del ejército difícilmente puede haber una digamos una sanción importante pero si están haciendo apología del terrorismo perdón del franquismo pues podrían perfectamente estar cometiendo un delito si estuviera regulado eso ¿no? claro perfectamente pero yo le doy la vuelta a casi todo y esto no escapa es y no sería mucho más eficaz y resolutivo declarar ilegal el franquismo porque si no vamos tomando medidas por aquí otra medida por allá y hay dos medidas que estamos esperando los demócratas españoles a ver si alguna vez algún gobierno digno se atreve a coger el toro por los cuernos y es la anulación de la ley de Inicia de 1977 y la ilegalización de pleno derecho del franquismo porque si el franquismo es ilegal es ilegal todo lo que se mueve ilegal y punible penalmente todo lo que se mueva en torno a la exaltación justificación publicidad etcétera del franquismo de hecho el mes de noviembre del año pasado el gobierno perdón el partido socialista presentó una proposición no de ley de reforma de la memoria reforma integral de la ley de la memoria histórica pero muy cucamente el gobierno hurtaba la ley de amnistía de 1977 y hurtaba la ilegalización del franquismo la pregunta que había que hacerle a Pedro Sánchez de su partido es ¿por qué no anuláis la ley de amnistía de 1977? ¿por qué no ilegalicéis el franquismo? tenéis las herramientas es muy posible que tengáis los números parlamentarios ¿por qué no lo hacéis? ¿cuál es el misterio que nos estáis ocultando? ¿qué trampa habéis tejido en torno a 46 millones de españoles para engañarnos con ese tema? la respuesta la sabemos muchos y están en los pactos secretos no es una broma no es un cuento de terror pero ese acuerdo existe y están firmados no existe otra explicación que un gobierno que se dice socialista y mantenga todavía una ley de impunidad que ha sido derogada en Chile en Perú en Argentina en Guatemala y en Uruguay que yo sepa y aquí no y tienen que venir juezas de fuera de España a intentar hacer valer la ley internacional de derechos humanos que el Estado español tiene suscrito y ratificado y en virtud de la propia constitución española incorporado al corpus jurídico del Estado español como la ley hipotecaria como la ley de navegación aérea como cualquiera de las leyes internacionales que tiene suscrito pues las leyes internacionales también están suscritas y ratificadas por el Estado español porque no las cumple porque la ley de amnistía sirve de parapeto para toda la impunidad inmensa cometida durante los 40 años de franquismo y algún año posterior también y en cuanto a esa frase que recuerdo que lo hemos comentado en mientras tomábamos algo de los sentimientos del de herir los sentimientos religiosos le he dicho yo sí leyéndome de verdad Paco te decía bueno se habla de que de despenalizar lo que hasta ahora se denomina pues agresiones a los sentimientos religiosos como un caso que todos hemos conocido de la chica esta de Madrid pero y los sentimientos de los que no somos religiosos no tenemos sentimientos o sea los laicos no tenemos sentimientos o sea si a mí me agreden yo no puedo quejarme o sea si alguien se caga en el ser supremo cualquier católico o inclusive no católico puede llegar y presentar una denuncia y el fiscal se suma gozoso a presentar cargos y a mí me dicen y a mí me cortan mi calle el día de viernes santo y la semana previa a las 11 y las 12 de la noche la hermandad del Cristo de la buena muerte perdón de la sangre está ensayando con el trono a cuesta tocando el tronco con los tambores y con las cornetas a las 10 a las 11 a las 12 cae arriba cae abajo que no me dejan dormir y yo no tengo derecho a quejarme porque claro hacerlo podría herir los sentimientos religiosos de los que están ensayando este es un país de pandereta en algunas cosas pues hay alguna palabra más una intervención más ¡Viva la república! ¡Viva! Pues damos las gracias a Florian Dimas y cerramos este acto gracias gracias a todas y a todos y cerramos este acto a hacer y cerramos este acto ahí tenemos que ver ¡Viva la salда! eso y лин